De Río Grande, Zacatecas, D.V.J. y Javier Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tienes remedio No tiene caso seguir, si volverás a mentir y lo sé Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver Así ya no, no tiene caso estar llorando por lo mismo Estar luchando día a día con tu egoísmo Lo siento mucho, pero así no soy feliz Así ya no, lo de nosotros ha quedado en el pasado Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado Y te aseguro que me irá mejor sin ti Así ya no ¡Eh, Natalia, compadre! Música Perdona si escuchas este mensaje Prometí no molestarte, te juré que no te iba a llamar Y perdona que mi corazón entienda Lo tomaste por sorpresa, no esperaba tan pronto el final No ha gustado este momento de desesperación Me dejaste acostumbrado al sonido de tu voz Mis labios y de ladritos, ese dulce de tus besos Y aunque lloré por tu ausencia, sé que ya no habrá regreso Hoy sé que lloraré, me duele el alma Sé que te extrañaré, que me harás falta Trataré de borrar de mi memoria Todo lo mágico de nuestra historia Y hasta borré tu número de mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria ¡Eh! ¡Anda, compadre! Música Fue como fue Me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé Te equivoqué Leí que era eterno despertar en tu piel No sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé en la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas fría en la habitación Bajé en la guardia y a poste el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Que aún te amo a pensar que ha sido mi peor error Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya dime adiós, ¿por qué te aferras a lo que no puedo darte? Si estás buscando amor creo que te equivocaste ¿Por qué no vas y buscas peor en otra parte? Ya dime adiós, antes de que me hagas caer con esos labios Si sé que solo voy a provocarte llanto Y al fin de cuentas vas a terminarme odiando Para que amarte si yo sé que esto no va a acabar muy bien Vas a llorar y sufrirás pues me conozco Ya no sé cuándo me entrega liviamente el corazón No sé querer Para que amarte tú no necesitas alguien como yo No te convengo, tú eres buena Vete y busca algo mejor Que si se entregue así como tú lo haces Con todito el corazón ¡Eh! ¡Valquina Víaz Tomás! ¡Eh! ¡Eh! Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies, te amé Me equivoqué, creía que era terno despertarme en tu piel, no sé Si fue ingenuo el pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Bajé la barbia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la barbia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción No te quise y no te bastó, y aunque amo a pesar de que has sido mi peor error Voy a conquistarte, de una vez te herido Hoy ya me cansé de que me quieras, como digo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informe Hoy ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir también tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, de una vez te abierto Declaro que te amo y esa corazón me ha abierto Voy a conquistarte, de una vez te abierto Voy a conquistarte, de una vez por todas Vamos a tener la más ventana de las todas Voy a provocar también envidias Y serán envidia de la buena Hasta que la muerte nos separe Será bendición, también condena Y serán envidia de la buena LASTIMARÉMES LASTIMAREME LASTIMARÉMES LA SANTURA No era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era el voz especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encenar mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Y dices que me vaya ahora que no estoy a tiempo que puedo escapar ¿Qué vas a soltar en mi mano para que yo corra hacia mi libertad? Dime quien se dio el derecho de tomar, quien de hecho el quererme salvar No te despejaré más daño y si yo estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Ah, 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 ah… Música Se terminó lo nuestro, hoy te diré adiós, aportaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo. Música Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Música Ahora que me confieso y yo soy culpable de tu decepción, solo queda decirte, culpable soy yo. Música Y con esta nos vamos hasta Texas, señora Yolanda. Música Música Empacaré mis sueños, los llevaré sin duda. Música 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 Música